La Cruz de Madera La Cruz de Madera La Cruz de Madera Eso es lo que pido Cuando yo me muero Yo no quiero lujos de barrios de rillones Lo único que quiero es que caben de canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llantos Yo no quiero penas Yo no quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es estar en mi velona Una serenada por la madrugada Imperiales de la Sierra ¡Ánimo, González! Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido Como la expedida En las cuatro esquinas Le dice moléculas Como agua verdita Que ríe el pequil Yo no quiero llantos Yo no quiero penas Yo no quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es estar en mi velona Una serenada por la madrugada A ver si se sabe de esta canción, compadre Imperiales de la Sierra ¡Gol!